Hola amigos, ¿cómo andan? Espero que bien. Asesinaron a un hincha de Newbels. A un hincha, eh. No a un barra. A un hincha voy a contar más o menos lo que está pasando con Newbels. En la puerta 6 del Coloso del Parque acribillaron a un tipo que no tenía absolutamente nada que ver con una interna de la barra, Lorenzo Altamirano, 29 años. Algunos dicen que lo bajaron del auto como que lo tenían secuestrado directamente en la puerta 6 de la cancha para que se entere la barra que estaba comiendo un asado adentro del club. Le pegaron 3 tiros, terminó falleciendo cerca de la 1 y media de la mañana ya en el hospital. Repito, gente que lo habría llevado hasta ese lugar. A mí me cuentan que había terminado de ensayar con su banda. No se entiende bien si él llegó hasta ese lugar caminando o si lo llevaron en un auto. Para el caso es exactamente lo mismo. La realidad es que no tenía que ver con esto sino con un mensaje mafioso direccionado a la barra brava de Newbels por una interna pero sobre todas las cosas y en esto yo quiero ser cauto y lo quiero correr a Newbels del medio porque siempre para los periodistas es más fácil decir que acá hay una interna, ¿no? Porque yo sé que cuando vos hablás de narco la gente ya lo relaciona con algo que no suele pasar tan cerca. En cambio cuando vos hablás de barra como Newbels es un club popular, uno entiende que pueden llegar a hacer quilombos en la tribuna, entonces abre los ojos, para las orejas, está atento ante la información que puede llegar a circular. La realidad es que Rosario viene muy mal desde hace tiempo con el tema del crimen organizado, con el tema de los narcos. No hay gobierno que lo pueda llegar a solucionar, ni los de izquierda, ni los de derecha, ni los del centro. Pero hace tiempo que Rosario se vive de esa manera y obviamente que Newbels y que Rosario Central como son los clubes de la ciudad, como son muy populares, dos de los más grandes del interior. Para mí Newbels, lo dije siempre, es el más grande del interior. Entonces imagínense que día miércoles se juntan en lo que llaman los parrilleros, los hinchas de Newbels. Van familias, van nenes, va un montón de gente, hay actividades sociales a lo largo de la semana. Incluso yo he estado comiendo un asado también en ese sector con algunos amigos y estaba la barra dando vueltas. Por supuesto, no me voy a hacer el boludo. En otra época, yo no sé qué sucede ahora, evidentemente la barra sigue estando adentro del club porque justamente el mensaje que intentan dar es ese. Ahora una cosa es que esté la barra comiendo un asado y otra cosa es que esté la barra a los tiros en el medio de toda la familia. Bueno, el jefe de la barra de Newbels está en Villa Gobernador Galvez preso y digo esto porque tiene que ver con un mensaje mafioso también que dejaron en la puerta de la comisaría destinado a tres personas, dos de ellas cercanas a la banda Narco Los Monos diciendo dejá de sacar a los pibes del club para tirar tiros por la calle, para tirar tiros por Rosario como que de alguna manera le estaban diciendo al jefe de la barra que si quería hacer algo vinculado con la venta de droga no vaya a sacar a los pibes al club. ¿Por qué? Porque después te tiramos a un hincha de Newbels muerto adentro del club y en esto yo quiero separar a la dirigencia. El que me conoce sabe que en su momento yo fui crítico de Ignacio Astore porque entendía que no tenía un proyecto e incluso me hago cargo de haber defendido a la gestión de D'Amico porque D'Amico sufrió también un ataque feroz de parte de la barra de Newbels cuando estaba con su hijo le balearon la camioneta y yo siempre se lo dije la verdad que vos estás loco, tenés que querer mucho al club para estar en este lugar en esta posición donde te levantan el teléfono y no es que te piden 10 entradas, te levantan el teléfono y es gravísimo lo que te puede llegar a suceder y el tipo por amor a Newbels lo siguió haciendo, creo que un poco loco hasta el último momento y hoy me toca defender a Ignacio Astore y a la gestión de Astore porque creo que está igual de loco por Newbels como en su momento estaba D'Amico, como en su momento estaba creo que se llamaba el Tiki Martínez que también la pasó muy mal en su momento, otro dirigente de Newbels de los tantos que fueron pasando y que debían convivir con un montón de cosas lindas porque ser presidente de Newbels, ser vicepresidente de Newbels tiene un montón de cosas fabulosas repito, un club absolutamente popular una nación aparte, con banderazos con una historia muy relacionada a la selección argentina con Maradona, con Messi con un montón de ídolos, con Bielsa, con Martín entonces tenés un montón de cosas que son espectaculares también tenés un montón de cosas que son no quiero decir feas, pero sí que son peligrosas para el tipo común, para el tipo que tiene que salir a comer con su familia y vos entendés que Rosario es chica, te levantan un teléfono, te marcan y la pasás mal entonces en su momento yo defendí toda la otra parte y hoy me toca defender esta parte aún sin estar de acuerdo con un montón de cosas yo no voy a meterme a hablar de fútbol de arranque en este vídeo capaz que más adelante lo haremos si Newbels se reforzó bien, mal, más o menos está la figura de Heinze que creo que es importante para lo que representa el equipo rojinegro pero me refiero puntualmente a este hecho que el tipo, y hablo de Astori tiene que convivir con la barra de Newbels sabiendo que desde afuera no te dan la seguridad y no te dan las garantías necesarias para que vos puedas dedicarte a ver si contratás un 9 o a ver si se te va el 4 creo que el presidente tiene que ocuparse de eso y se tiene que ocupar de lo otro también justamente porque Rosario aparentemente es tierra de nadie sé que es más fácil hablar desde lejos sé que es más fácil hablar a 300 kilómetros de distancia de cuestiones de seguridad de política porque obviamente que uno está quizás más resguardado de lo que pueden ser los periodistas de Rosario yo felicito al periodismo de Rosario por estar contando por ahí algo parecido a lo que puedo estar contando yo respecto a una guerra narco en este caso se pone la camiseta de Newbels pero se podía haber puesto la camiseta de Central de Central Córdoba o de Tiro Federal es indistinto para el caso después sí está claro que los tipos necesitan la tribuna para de esa manera intentar ganar de alguna forma lo que es la calle yo recuerdo que hace un tiempo hice una nota para Diario Perfil respecto a las pintadas callejeras que para mí era algo de color que era espectacular pero por otro lado te estaba marcando cada territorio entonces las pintadas se iban delimitando de algún modo los distintos barrios este de Newbels este de Central si era de Central y lo pintamos de Newbels porque ganamos la calle bueno situaciones bravas para el que no entiende por ahí de qué estamos hablando cuando vos entrás a Rosario de arranque tenés dos paredones pintados de Newbels y de Central y ahí empezás a ver cuando entrás más de Newbels que de Central creo yo por una cuestión de cercanía incluso al parque de independencia vos vas andando y te encontrás con el parque de independencia entonces de repente se te hace todo rojinegro imagino que si te vas para el lado del Caribe debe estar pintado de Rosario Central yo hace tiempo que no voy y no sé cómo se están delimitando en este momento puntual lo que es la calle si soy consciente que si vos ves los palos los semáforos los palos de la luz los cordones de la vereda incluso los paredones hubo paredones prendidos fuego en un momento no había más pintura porque enseguida ellos iban tapaban copaban se metían baleaban los paredones los prendían fuego porque ya no había más pintura tanto roja y negra como azul y amarilla para poder pintar rápidamente hay una organización también que creo que se llamaba Los Pibes Tenían que Pintar una cosa así dedicada a esto que estamos diciendo que tiene que ver con el folclore pero que rosa toda esta otra parte que lamentablemente se cobra una vida en la puerta de la cancha de Newell's repito como mensaje se puede entender como interna de la barra sin duda se puede entender porque es justo en la puerta del club con la barra adentro comiendo un asado y con estos tipos entregando a una persona y tirándole como un mensaje mafioso que tiene que ver porque cuando hablan de club están hablando de Newell's claramente entonces el mensaje tiene que ver con el club pero tiene mucho más que ver con toda la otra parte y ahí es donde yo digo che pudo haber sido en el club como pudo haber sido en la comisaría como pudo haber sido en el casino en el monumento a la bandera o en otro lado hay asesinatos todas las noches en Rosario yo creo que relacionar a Newell's con esto y la verdad que es un poco injusto como diría exactamente lo mismo si fuera en el caso de Rosario Central relacionarlo directamente con una cuestión de interna de decir che este pibe quería ganar la tribuna o los que estaban querían ganar la tribuna no se están peleando por otras cosas por otros negocios que no tiene que ver con quien pone la bandera larga después sí está claro que los que hacen negocios por afuera en la calle de otra forma también están relacionados con lo que es la tribuna acá se soluciona tan simple como poniendo derecho de admisión muchas veces incluso las tribunas se manejan desde el lado de afuera o desde el lado de adentro y no digo puntualmente desde la cancha sino desde la cárcel muchas veces pasa esto que dejan algunos soldaditos ya hablo a nivel global en el fútbol argentino lo que suele pasar habitualmente cuando no se están peleando por el pase de Pablo Pérez no se están peleando por el pase de Hoyos o no se están peleando por 10 entradas por 15 trapitos o por 20 camisetas y 5 pelotas no se están peleando para ver quién maneja la calle y manejar la calle significa otra cosa cuestiones narcos cuestiones que la verdad no vengo a analizar porque creo que hay periodistas que saben muchísimo más que yo todo el tema de los canteros todo el tema de los monos entonces yo escucho aprendo y después sí cuando se traslada a la tribuna me meto y opino también y digo loco hagan algo pero no le estoy diciendo a la dirigencia de Newell que haga algo porque la dirigencia de Newell no puede hacer nada ¿qué va a hacer el presidente de Newell meterlo preso al jefe de la barra? ¿qué va a hacer? ¿se va a poner en el rol de policía? no, es imposible están atados de pies y de manos los dirigentes en general del fútbol argentino porque la política de turno no hace absolutamente nada y porque la justicia hace aún menos o porque la justicia cuando hace esta gente sale rápidamente y enseguida pasa a ser algo que ya está listo nos olvidamos que en Rosario están matando gente todas las noches pibitos mujeres ya no interesa en Rosario están matando gente todos los días en el mismo momento que pasaba eso dejaban un mensaje en la comisaría prendían fuego un patrullero en otro punto de la ciudad fue algo organizado fue algo de decir che, ¿saben qué? vamos a hacer un quilombito acá para tratar de joderle la vida ni siquiera a los dirigentes de Newell para joderle la vida al mundo Newell para que se preocupen para que entiendan que los barras de Newell que están presos pueden llegar a perder la tribuna o el día de mañana puede pasar otra cosa más porque esto yo recuerdo hace un tiempo también antes de la pandemia hubo también un tiroteo con muertos en el parque independencia también que tenían que ver con cuestiones narcos relacionadas por afuera a la barra de Newell esto pasó históricamente desde Pimpi Camino para acá siempre lamentablemente en Central también pasó muchos también eligen decir acá no pasa nada lo tiran para la calle y claro el club no se involucra que en este caso yo creo que no estaría haciendo este video yo creo que no estoy convencido que no hubiera hecho este video si esto pasaba a 15 cuadras de la cancha porque nadie lo hubiera relacionado con un hecho estrictamente de Newell ¿saben cuál es el tema? que había mucha gente comiendo en lo que para nosotros son las parrillas o los quinchos y para los rosarinos son los parrilleros sobre todo para la gente de Newell que es básicamente lo mismo había mucha gente hablando de fútbol pateando una latita de coca cola mientras hacía unos patis unos chorizos con música todo lo que da y de repente vos tenés que suspender todo porque escuchás tiros desde afuera y los ves porque te están dejando ese mensaje entonces es grave y atenta contra la salud de los clubes la verdad que yo creo que el partido frente a Vélez que en algún momento primero que corrió riesgo y segundo corrió riesgo la presencia de la gente de Newell's en este partido no sea cosa que se agarren a tiros dentro de la cancha yo siempre dije que si había que correr la gente para no hipotecar más vidas estaba bien ahora yo creo que si vos corres la gente de este partido lo que ganás es que los que hicieron lo que hicieron que seguramente van a tener que ser identificados juzgados condenados ir presos un montón de instancias que posiblemente queden en la nada lamentablemente por la familia de este pibe lamentablemente por la familia de este pibe ojalá que me equivoque ojalá que vayan todos presos que se solucione y que esto marque un antes y un después no solamente en Newell's sino también en Rosario y en lo que tiene que ver con la calle pero es raro y es difícil entonces yo no sé hasta qué punto el club puede hacerse cargo y si está bien o está mal que el partido se juegue con gente si me preguntan a mí en este caso puntual recién les comentaba está bien se tiene que jugar con gente porque si no van a haber ganado ellos ellos querían arruinarle la vida a Newell's la vida institucional la vida familiar la vida deportiva pues si Newell's juega sin gente por algo que pasó un día de semana donde ni siquiera tiene que ver la competencia del organismo de seguridad deportivo acá ya es la policía de calle la que tiene que dar seguridad y evidentemente no la dio tampoco podés tener un policía por cada uno de los ciudadanos si quiero saber qué es lo que pasó quiero saber si van a ir presos quiero saber cuándo van a salir un montón de preguntas que nos hacemos pero me parece que el fútbol acá sí pasa segundo plan y vos decís tiene que jugar con gente pero jugar con gente no significa bueno que jueguen con gente y ya fue no no jugá con gente poné derechos de admisión a quien les tenés que poner derechos de admisión hacer los cacheos necesarios tratar de encapsular a la gente para que en el parque independencia no pase nada mañana en el día de partido porque imagínense que si estamos hablando de los parrilleros un miércoles lo que puede llegar a ser un viernes con mucha más gente 35.000 personas dando vueltas por las calles y la verdad que nadie está exento a que aparezca un loco y empiezan los tiros bueno estemos atentos a eso y le hablo a la seguridad la seguridad si en su momento decidieron presentarse a elecciones decir saben que yo tengo un plan para combatir el narcotráfico en Rosario si hicieron todo eso bueno ahora es momento de que trabajen y es momento de que le den seguridad a la gente es momento de que el tipo que va a ver a Newells el hincha el socio el plateísta todos el palquista el abonado los familiares de los jugadores todos que vayan tranquilos a la cancha sabiendo que no va a pasar nada sabiendo que la seguridad va a trabajar como van a trabajar todos para que no ocurra algo similar a lo que ocurrió ayer vuelvo a decir acá yo creo que el club directamente no tiene nada que ver ni siquiera fue algo dentro del club si hubiera sido algo dentro del club hasta podía pensar la responsabilidad del presidente de decir che loco tenés a la gente armada dentro del club acá si pasaron bajaron no se sabe si bajaron a la persona que después se asesinaron o si la persona andaba dando vueltas no se sabe si la conocían si agarraron a cualquiera al voleo para demostrar la mafia que son y de qué manera se manejan asesinando un inocente que sería muchísimo más grave aunque creo que el hecho ya en sí es muy grave esté con ellos esté con los otros haya sido parte de la barra en algún momento yo hablé con amigos y me dicen todo que no tiene nada que ver sí que fue al club que es hincha que respira sangre roja y negra pero que no tiene absolutamente nada que ver con una interna y con una guerra de narcos y de barra bravas bueno a estar atentos justamente que a partir de esto no desemboque en una revancha en una venganza en los vamos a ir a buscar porque ya se conocen porque ya se sabe quiénes son y como digo siempre si se van a matar que se maten lejos de la cancha que no metan al fútbol en los negocios ajenos a la pelota acá ya bastante tenemos en el fútbol con los trapitos con la venta de merchandising con un montón de negocios ilegales que hay alrededor del fútbol acá no se trata de un negocio ilegal alrededor del fútbol es otra cosa en Rosario se vive de una manera diferente en Rosario si bien se respira para mí el clásico más pasional del fútbol argentino por escándalo también están sufriendo el flagelo de la droga desde hace mucho tiempo y la droga se te mete adentro de la tribuna y una vez que se te mete en la tribuna no la sacás más pero no se te mete por el túnel y no se te mete por la puerta por la que ingresan los familiares se te mete por atrás se te mete desde afuera esto no es que ganaste la barra y a partir de ganar una barra vas a hacer negocios por afuera no estos son los negocios de afuera los que te dicen ¿sabes qué? y yo gané esto gané el otro gané el otro y a partir de ahora el club es mío y ahí es donde peligran los clubes no solamente Neubels sino que estamos hablando de Neubels justamente por lo que ha pasado conozco un montón de hinchas de Neubels tengo muchísimos amigos voy seguido a Rosario los quiero yo hasta confieso que me llevo bárbaro con la gente de Neubels que voy a la cancha cada tanto que es un club que me cae espectacular con los amigos de Patria Leprosa en algún momento también comimos un montón de asados gente que labura para Neubels por Neubels que vive pensando en hacer cosas con Neubels y hablo desde el folclore desde los banderazos desde un montón de cosas que hacen todo el tiempo ni hablar cada vez que se acerca un clásico que es que se juntan y empiezan a preparar recibimientos papelitos un montón de cosas sanas folclore sano que tiene que ver con la pasión de esta gente por Neubels otra cosa es lo que tiene que ver con esto con un atentado con un crimen en la puerta de una cancha y con un club entero rehén de 4 o 5 tipos en este caso creo que eran 3 más una organización delictiva que está por atrás de todo esto que evidentemente los acompaña y no solamente estoy hablando de los narcos estoy hablando de los jueces estoy hablando de los fiscales estoy hablando de la policía de los políticos de todos los que los conocen saben perfectamente quienes son y no hacen nada porque si no entrarían a cortar este tipo de cosas no puede ser que maten gente todas las noches no puede ser que te aparezcan los pibitos de 7 o 8 años con un fierro no puede ser no puede pasar más esto entonces déjense de joder hagan algo porque ya no estamos hablando de que va a terminar mal el club o el fútbol no va a terminar mal la ciudad y cada vez la ciudad es más peligrosa hoy el que va de afuera lo primero que te dice es che que fea que está Rosario que insegura que está Rosario que picante que está Rosario entrar y salir es un quilombo te tiran piedrazos en el centro no se vive por supuesto porque en el centro hay turismo porque en el centro si está todo bien rodeado como para que eso no pase y porque saben en que lugar si y en que lugar no pero en la periferia en los barrios están pasando cosas que son gravísimas y que excede al fútbol yo obviamente que hago este video y traigo al fútbol porque pasó en la puerta 6 de la cancha con un montón de hinchas con un montón de gente que estaba en el club que va todos los días al club porque lo siente porque tiene ganas porque lo disfruta y porque los clubes son de los socios y está bien que haya gente todos los días en el club nada más lindo que eso que pasar por los clubes y sentir olor asado a la noche porque vos decís acá hay gente acá están los hinchas y el club es de los hinchas el problema es cuando se lo toman y cuando se lo toman empiezan todos los otros quilombos porque los hinchas dejan de ir porque la familia dicen ¿saben qué? mejor vamos a comer afuera vamos a un restaurante no vayamos al club no hagamos un asado en el club porque no sabe qué puede llegar a pasar bueno no se lo digo a los dirigentes repito para mí sería mucho más simple después de discusiones que he tenido por la política de Neubels un montón de discusiones pero me trataban de ensobrado de mercenal las cosas que me decían para mí sería mucho más fácil decirle tomás Toria hacete cargo de esta no tiene nada que ver el presidente ni el presidente ni el vice ni el tesorero ni nadie que tienen que ver los dirigentes con algo que pasa de la puerta para afuera y que pasa todas las noches con la diferencia de que esta vez hago un video porque pasó en la puerta y no pasó a 20 cuadras como pasa habitualmente gente gracias por estar del otro lado se suscriben pulgar para arriba siempre necesitamos que ustedes estén para que estos videos caminen funcionen no interesa si tiene 150 visitas si este video llegaron hasta acá es porque lo vieron por supuesto pero comenten y díganle a los que no vieron que se apuren porque posiblemente este video en algunas horitas más desaparezca ustedes saben que cada vez que nos metemos con algunas cuestiones delicadas y finas por arte de magia YouTube te dice no con estas cosas acá de esto no se habla bueno mientras dure seguiremos comentando lo que nos parece y si no iremos algún día con un megáfono a una plaza a decir esto mismo pulgar para arriba se suscriben comentan gracias por la buena onda y hasta la próxima